La depresión fue lo que llevó a Lucas Ramos Ramírez a tomar la fatídica decisión de quitarse la vida según sus familiares. Según dicen otras veces, el hombre había intentado suicidarse. Él trabajaba, pero él siempre vivía quejándose que tenía muchos problemas y además discutía mucho con mi mamá. Y él se desesperó, botó a ella, el hermanito de ella. Parece que el de yo hice, se sentió solo y no sé. Mientras que los vecinos al lamentar su muerte definieron a Lucas como una persona solidaria. Ese hombre era un buen vecino aquí, yo le tengo testimonio que mi esposo tuvo en mala y él lo ayudó con el carro, se lo prestó para que busque la comida de sus hijos. Me ha afectado bastante a todos los vecinos porque lo querían mucho. El cuerpo de Ramos Ramírez fue encontrado colgado en un árbol de mango frente a su humilde vivienda. Janet Fernández, Noticias Telemicro.